muy buenas que tal estáis hoy venimos con unos de los destacados del año sin duda por lo menos para nintendo suite que para mí también es uno de los destacados junto al mario rabbit que va a salir el mes que viene o el otro no recuerdo exactamente pero que también tendremos en el canal completo auto reunión para el festival los festivales son eventos especiales tal y cual esto ya lo vimos en el vídeo anterior que subí y hoy estamos con plátum 3 si queréis pillarlo ahora mismo plátum 3 está muy barato está muy barato en amazon y está muy barato en medias mar esto no es una promo para pagada simplemente por si queréis haceros una buena pillada pues yo me ahorro por lo menos 15 euritos 15 euritos en la compra del jueguecillo comprándolo en mediamar vale otra vez tengo que configurar esto tío se me podría quedar guardado tío de la de la vez anterior tío me encanta la ceja partida tío creo que así es vale y ahora lo he dicho también lo tengo claro como en la lo tengo clarísimo porque así fue como lo configuré en el este en el festival este de marra y esto ya lo hicimos vale tenemos el control este de ajuste obligatorio vale vamos a terminar el tutorial vamos lios odio tío lo de odio lo del recalibrado de que sea obligatorio ahora lo confirmaremos es lo mismo y ¿Cuándo nos enseñaba la granada? A la bomba, aquí está Vale, ya está Esto no se puede adelantar La verdad que para mí este es uno de los esperados del año junto con el Mario & Rabbids 2 Que me parece que está bien, de hecho mañana día 10 hay cositas nuevas de Ubisoft Hay un evento de Ubisoft y probablemente aquí traigamos los nuevos de Mario & Rabbids 2 Igual que tengo que traer el gameplay de Bill West, tengo que traer varias cositas al canal Para que podáis verla y bueno, si os gusta el contenido pues que le deis a like, que compartáis, que os suscribáis que es totalmente gratis Y cuanto más interacciones a más personas llega y Youtube lo recomienda Y el canal subo un poquito más que tengo un pequeño reto de llegar a 5000 antes de que acabe el año Y sería un milagro y se vendría un sorteazo de flipas Pero bueno, depende un poco de vosotros, de vuestra ayuda y estaría muy agradecido si compartís el contenido Y ahora vamos a disfrutar, vamos a quitar primero el recalibrado La Dune 3 Vale Ahora nos va a explicar lo de estos territorios, ¿no? Atención que viene la ola Aquí el clan Surimi, el riguroso y fabuloso directo Aquí empieza la tintelería, vamos allá Todo lo que aquí os comentemos lo sabemos de muy buena tinta Paz, con vosotros me han guían y en un servidor Ryan Vamos a los escenarios actuales de los combates El doble tambor de Tashun Combates caóticos Pues ya está, esto es todo lo que voy a ir a la próxima misión Vale, yo creo, eso te voy a decir Esto es lo de, esto es lo de, esto es lo de, lo de, el salmón Creo, ¿eh? Oye, espera, que esta exclusiva es mía El gran siluro, ese ha parecido Habrá que ahorrar, apagar las luces y vas a ir algo de condicionado a 32 grados Pero si no, 32, sudo Pues nada más, por el momento Ahora vamos a darle todo Saludos a tu intelía Hasta la próxima Vale, tenemos las medidas de Tintelia Donde todo el mundo viene a ver lo que es el QC y a dejarse ver El lugar más malón del mapa Para sentirse en esta ciudad como un moluco En esta agua tienes que demostrar tu esparpajo Y como he hecho puedes participar en combate de línea Pasadote por el pestíbulo Lo digo en serio, da la cara en el combate De la misma forma de hacerle que la gente te conozca, ¿eh? Acabo de llegar y no quiero la muerte Pero alguien te observa desde esta alcantarilla Y bueno, no da igual Ya tendré tiempo de preocuparte ¿Por dónde íbamos? Ah, los combates Ya están tardando en ponerte en manos de la tinta Empieza por visitar el vestíbulo Bien por indicar que hace el abuelete con la alcantarilla Como veas A por todas, colega Vale, primero Primero, 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 primero Primero, primero, primero Primero, primero El tema del menú Opciones Quiroscopio no Por favor Voy a ver el modo portátil Quiroscopio no Vale Vale, ya no tengo giroscopio Estupendo Vamos a... Vamos a ver esto, ¿no? Será el modo historia, imagino, ¿no? Yo no quiero ver el modo online Que el modo online más o menos lo conozco Quiero ver un poco lo del modo historia Quiero ver lo del salmón Que no sé si ya está activo Que yo imagino que sí Los ojos, tío, del puto viejo Ay, 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 ay Los pulpos se rebelan Los pulpos Uf Perdón, ya me calmo Deja que me presente Soy Gibion Asesor honorario del comando Branquias Precisamente estaba buscando Alguien joven Como tú Estaba a punto Estaba al tanto De la desaparición del gran ciruro En tintería Nadie me cree Pero mejor lo que sea Que ha sido obra De estos dichosos octarianos No es la primera vez que el gran ciruro desaparece Aunque en teoría me he jubilado Sería vigilándonos por mi cuenta Y de seguro que con pocas Se me escapan con estos globos oculares Hombre, los globos oculares que flipa Necesito que me ayude a recuperar el gran ciruro Lo harías Supongo que debo interpretar el silencio como un sí Bien El hombre efecto inmediato Agente 3 del comando Branquias Usa este equipo de élite Para protegerte de la tinta estariana Te queda aquí ni entintado Bueno, quizás un primo obligado No recuerdo bien que ocupo antes Le he puesto a la gente 3 Pero tocan a dar sus cosas Y ahora ponte en marcha Cuento contigo Vaya, pero que te acompaña otra gente Pues me temo que no me queda más equipamiento de élite Pero parece un tipo salado Seguro que te acompañará Seguro que se apañará A ver ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí A por eso es un infame auctorario Cuento contigo Vale, esto sí es Esto sí parece ¿Y esto qué hace? ¿Habrá que ver cómo llega? ¿Esto qué hace, tío? El pavo No sé qué hace eso, tío Es un retrato ¿Hay coleccionables? ¿Y eso? ¿O cómo? No sé si hay No sé Vámonos Me recuerda mucho hablando, tío No recuerdo a cuál No recuerdo a cuál, tío Pero me recuerda mucho hablando a No he visto tantos Tantos plaperificadores juntos en mi vida Eso es hablando Debe ser Un núcleo Apuesto que bastaría con hacerlo estallar Pero debo que se pueda conseguir Haciendo De Intesis más Bueno, pues nos corremos Después de esto Ahora tenemos que seguir buscando Las bases octorianas Es aquí, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Número 1? ¿Esto qué es? WTF ¿Qué hago? ¿Y esto qué es, tío? Vale Tiene que ser aquí, ¿no? Sí Son diferentes misiones, ¿vale? Por misión 1 Vamos a ver las primeras misiones ¿Y qué hay que hacer? Adelanta, gente ¿Qué tengo que hacer? ¿Romperlo, lobo? No sé qué tengo que hacer, ¿eh? Imagino Imagino que Que arompé todos los globos Vale Vale Por ahora mismo no explica nada Vamos a ver más adelante Yo imagino que empezaron a aparecer cosas ¿No? Para ni 10 Para 10 ¿Has visto aquello? Octo recluta Apunta bien Para dar una buena ración de tinta Vale Vamos a ir abriendo todo esto ¿Esto qué es? Vale Bueno, unificación por primera vez ¿Se pueden completar más veces? ¿Será lo mejor para comprar Para comprar objetos? No lo sé Bien hecho, gente 3 Me recuerdas mismo de jovencito Cuando iba por ahí salvando el mundo Esto es un logro que no te hayas hecho Ni un siluro eléctrico Esos bichos sirven como fuente de energía Pero lo mejor es que probablemente el gran siluro Nos esté esperando más adelante Vale 530 Y ya le ha quedado, tío Pero a mí te vas a decir que era bien Vale Me había olvidado completamente de todo esto El plasma perificador Mientras el núcleo siga ahí Os seguiré burlando de vosotros ¿Le pasa con tu coruguita al Centro Link? Hemos entendido que si en alguna especial Le das un subido muy fuerte Con el que había rojo Pero bueno, no hace daño, ¿verdad? Para fortalecer el pequeño Lánzalo Ah, vale, vale, vale Es como una manera de Te obliga a pasar aquí niveles Te obliga a pasar aquí niveles Tipo Mario 74 Para que pueda seguir avanzando Lo mismo llegar al momento En que haya que repetir niveles Espero que no, ¿eh? Bueno, espero que no, tío Porque eso de repetir niveles Obligándome, tío No me gusta nada, ¿eh? No me gusta nada Que me obliguen A repetir niveles, tío Así que espero que no, ¿eh? Que con una primera pasada Se pueda desbloquear todo Vamos a ver Vamos, Lío Ah, vale Hay ahí como ya Un camino hecho Ok Ah, cruzando por ahí encima Que nos dan más, tío No lo sabía, joder Punto de control, vale Tiene pinta de que Nos podemos caer, vale Efectivamente Confirmando Nos podemos caer Es que es complicado, ¿eh? No salta bien No salta fuerte, fuerte, fuerte Pero bueno Eso no es una cosa de sorpresa Otra vez Siete veces voy a tardar En subir esa porquería, tío Que es absurdo, hermano Ahora sí ¿Qué hago ahora? ¿Dónde voy? No sé qué tengo que hacer, tío ¿Tengo que matar a ese? No lo sé Hay que subir Vale, vale, vale Acabo de verlo Hay que subir Vale Completar la primera vez Más 500 Ha sido Y los saltos No han saltado muy bien Muy bien hecho Sollos de esos autorianos son diferentes Suelen ir un poco más Afitados Si no me fecha la memoria No podemos jugar su apariencia A unos mortíferos seres del tentáculo, ¿verdad? A la cual tiene sus gustos En fin Este atuendo de élite capacita Para hacerle frente a cualquier autorario Venga, barbo no ¿Tienes la ley de lo que pone? Pues ya te lo leo yo Modo de vanguardia para escenarios apocalípticos El uso de los enemigos Recorre a la legión de interior Luciendo un sensor de alta tecnología Lavar en seco Ya te vas en aprender Todos los secretos de tu equipamiento No hay una regla de combate Más esencial Vale, eso falta bien Mira, aquí hay otra Bueno, pues vamos a entrar en esta La última Que tampoco quiero que se me haya el vídeo Muy largo ¿Eso qué es? ¿Quieres tener los guardias de este cerrojo? Pues tendrás que encontrar las llaves ¿Vale? ¿Pero qué quiere que haga, bro? Vale, tío ¿Me tiras o qué? ¿Por qué no me estás tirando, tío? No entiendo, ¿eh? Ah, vale Que hay que darle para adelante Joder Que me ha de explicar eso, tío Está fatal explicado, tío ¿Hola? Vale Vale, hay que ir por aquí por los narices ¿Qué pasa ahí, tío? Tengo que encontrar una llave ¿Vale o no? Ahí está Vaya largo, tío No entiendo, tío ¿Por qué motivo? Qué mal explicado está, tío ¿Eh? Ha fatal explicado, tío Está súper mal explicado, tío Está ahí arriba Pero ¿Quién me coge la llave, tío? ¿Me la trae? Hay algo ahí Claro ¿Cómo subo? ¿Me la puede coger él? No lo sé No me la coge, ¿no? Hay algo, pero no me la coge, tío No tiene absolutamente nada, tío ¿Qué pasa si no conoces cómo consigues llegar disparando tinta? Quizás debas darle una oportunidad al centurín Y yo, pues explícalo antes, ¿no, cojones? Joder Qué mal, tío He explicado hasta el tutorial, ¿eh? Está explicado Regulín, Regulín, ¿eh? Está explicado el tutorial Regulín, Regulín Vale, ahora hay que abrir Vale, 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 vale El tutorial está explicado con mis narices Vamos, ya te lo digo yo ¿Cómo subo ahí, tío? Vale, que el tutorial es un poquito malillo, ¿eh? No lo pillo yo No sé cómo tengo que llegar ahí arriba Ahora sí Me lo he imaginado Me lo he imaginado Que tenía que hacerlo así Porque no habría más narices, vamos Pero el tutorial es regularillo, ¿eh? No lo explica muy bien, tío, ¿eh? 5 minutos han hecho un nivel de mierda, ¿eh? Es una porquería de nivel Una porquería me refiero a nivel rápido Tercer nivel del modo historia Sigue así, estoy muy orgulloso de ti No quisiera llamarte, pero estos tonelarios son muy extraños Más extraños del habitual diría No te ofendes, pero quizás deberíamos convocar el esfuerzo A ver que enciende el telecomunicador Probando, probando Aquí Ghibrión Recibe a alguien Aquí la gente 2, cambio Un momento ¿Eres tu abuelo? ¿Dónde estás? Gente 1, aquí la gente 2 El abuelo está fumándose sin avisar Cambio Aquí estamos esperando la gente 2 Tenemos que recuperar al abuelo Recibido, allá vamos ¿Me gusta la comunicación? Esto es la gente también paciente, como siempre Ghibi... Ghibión, por fin te encuentro Vaya, este trato no funciona, pero bueno No hay que desanimarse a la carga Vale Vale, esto es por si quiero subir Perfecto ¿Qué es esto? ¡Ah, hostia, joder! Es verdad El juego de cartas, tío Que también traía un paquete de cartas Voy a recogerlas en el terminal del vestibulo Dúchala para jugar a la caza territorial Tengo que mirar eso, tío Vamos a mirarlo ahora mismo, tío No me acordaba What the fuck ¿Qué haces? ¿Muerto? ¿Cómo? ¿Cómo he muerto? ¿Cómo? ¿Que eso me puede matar? ¿Qué cojones? ¿Qué parado, tío? ¿Qué parado, tío? Quiero salir Quiero salir de aquí Vamos a volver a Tintelia Vamos a ir a... Vamos a ver los de las cartas Que no los recordaba, tío Y ese modo a mí Me llamaba la atención muchísimo Un welcome back cheater, ¿sabes? Ah Me encanta la people, tío Este vestibulo, aquí podrá acelerar combates en línea y otros servicios varios A medida que participes en combates en línea y no se vienes a tu nivel y ganas de dinero Esto te dará acceso a equipamiento con más niveles de Tintelia De algunos modos están restringidos a los jugadores de cierto nivel, así que no deje de mejorar Claro, imagino, para empezar echaremos un juego al video de combates Y selecciona combates amistosos Esto te llevará a un combate territorial Allí tu equipo tendrá 3 minutos para entintar más superficie de... Vale Lo ideal A lo ideal Bueno, Charlie vamos a salpicar Perfecto Vamos a... Cuando juegas en línea se aplicarán las reglas comunitarias de Nintendo Vale Falta de estilo, libra combate territorial en el video del combate Me encontrarás cometiendo poco, sube el nivel, pásate por la almería todo tinta Ok Yo quiero ver lo de... Eh... ¿Qué es esto, tío? Como un modo de entrenamiento, ¿no? ¿Qué es esto, tío? Como un modo de entrenamiento, ¿no? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Vamos a ver... Aquí está lo de... Aquí está lo de... Te doy la cordial venida La primera vez que viene por aquí, verdad, me alegra comprar que mi cliente no me ha inventado Vale, estos son como duplicar dinero ganado, vale, estos son cositas que se pueden comprar Son como booster, básicamente Adelante, prueba la suerte que la máquina saca premio, la primera vez que costará cinco mil Luego serán 30 mil por cada intento No, no tengo pasta, ¿qué voy a comprar? Es que primero voy a tener que ir a... Primero voy a tener que jugar, tío Luego ya me he saltado el modo sobre Pues vamos a dejarlo por aquí Y ya cuando tenga habilitado Ya cuando tenga habilitado Ya cuando tenga habilitado El modo lucha territorial Pues hacemos un vídeo de lucha territorial ¿No? Vamos a ver qué nos ofrecen aquí Estilo territorial Vale, amistoso, lucha en combate territorial Combate caótico Formar ganas cinco contra cinco Vale, formar que es... Que digamos... Vamos a echar solo un amistoso Vamos a echar un amistoso Vamos a echar un amistoso Pero... Claro, es que ahora mismo... Ahora mismo somos players Es que no tenemos... Oh, andas... ¿Qué ha pasado? ¿Operbooking de servidor o qué? Me pasó igual en la... Me pasó igual en la... Me pasó igual en la... En la beta, tío Me pasó igual en la beta, tío Esperemos que no dé... Que no dé problema Si no es que traen los servidores overbooking Imagino La primera vez en la beta Me pasó lo mismo En el fest... En el festival este raro Ahora por lo menos me está pasando lo mismo que me pasó antes Efectivamente, que ahora sí me encuentro partida Vamos a seguir subiendo el nivel Y hasta el nivel 10 Mi tema es que el rival Ahora mismo... Soy un player Hay gente que tiene... Pero la gente no termina de pintar bien, eh... En plan van a lo loco y ya está Yo primero... Pinto de loco Y luego ya me voy a matar a los hippies ¿Qué es esto, loco? Si estoy hundido en la mierda Uh... El nota está chetadísimo, loco Fíjate el nota, tío Fíjate el nota Fíjate el nota La equipación que tiene este Está chetadísima, ya Madre mía Es la primera partida, crack No me da tiempo ni a coger aquí ni nada, tío Madre mía la people El nota está chetadísimo, tío Ahora mismo... Ahora mismo es que no se... Es que es un man making un poco malo, eh... Un man making un poquillo malillo Ahora mismo el man making es un poquillo malillo, os lo digo ya El man making es muy malo, tío El man making ahora mismo es muy malo, tío Está totalmente descompensado, tío Está descompensadísimo Todo lo que lleva equipado, tío Todo lo que lleva equipado contra un tío que tiene... Quita el nota, tío Está chetadísimo, chaval Es absurdo Es absurdo el man making, la verdad Pero, ok Gente que no habrá dormido, imagino yo que será Ah, imposible GG Unlucky Es absurdo, tío De verdad Mira Donde están puchando Es la entrada, tío Es la entrada, tío Pues un man making... Un man making que por ahora Deja mucho que desear Mira, 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 mira Mira, mira Qué absurdo es, chaval Qué partida más absurda, tío Fit desnota Fit desnota, tío La equipación desnota No sé yo si eso se compra de normal O se compra con pasta, pero... Ahora mismo me parece absurdo, tío Esa equipación ahora mismo es absurdísima, tío Voy a poner mi nombre, ¿no? Me dirá ahora Así que ha sido... Esto ha sido un combate Bueno, un combate... Un combate... No sé yo, un combate Qué apodo quiere ponerte El céfiro El céfiro Que sí, tío Que no me incumple, tío Que es mi apodo Ahora tiene ya insinia en clase Aumenta tu nivel a tope Para disputar un combate Pues nada, gente Esto es todo Un man making Por ahora que ha dejado mucho de desear Y... Nos vemos en los próximos vídeos Traeré un vídeo con lo de la guerra territorial Esa con lo de las cartas Que la verdad que el modo me mola Y como tiene coleccionable y tal Va a ser bastante interesante Así que bueno, espero que dejéis vuestro like Que compartáis, que os suscribáis Que es totalmente gratis Si no estáis suscritos Y ayuda muchísimo al canal Así que nos vemos en los próximos vídeos Adiós